Ancompramos en el corte mayor, en el corte minor o en el corte cortato. Millor en el corte cortato, que hay rebaixas con el 50% de descuento. ¡Mirad! ¡Una cartera! ¡Animal! ¡Esto tiene que ser de un forrato! ¡Nos va a tocar el alto en el alto! ¡Esto nos lo fundimos en un volato! ¡Dimos, a escape! ¿Qué te os estimas, Millor? ¿Es móviles de Zagueracheneración o a la ropa? Yo diré primer es móviles, la comunicación y lo más importante. Vendemos nuestros móviles en Polo Pop y así nos sacamos un dinero. Y así nos estrenamos en móviles, pullando fotos de la ropa instalada. ¡Astis, Ones y Apples! ¡Cómo molan! ¡Imos! ¡Din antes de que nos los saquen! ¿Qué valen estés? ¡900! ¡Necesitamos 6 personas, menos un descuento. Bueno, tordeisotos per 950. ¡Soltadme, soltadme! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Altra cartera! ¡En ya hay un facho de perras! ¡Incluso más que en la altra! ¡Imos a hacer una ronda! ¡Yo le pido al camarero! ¡Ferruzalcas! ¡Ferruzalcas! ¡Se suposa que sólo hay vida en la Tierra! ¡Imos no cagadisclas! ¡Sienta los pondrías de círante! ¿Qué hacemos aquí? ¡He mirado y salidme, pero me he quedado una cepenata! ¡Ayudadme! ¡A espera, que yo soy bien flaca! ¡Silencio! ¡Que no nos sientan! ¡Callazos! ¡Que nos van a caciquear! ¿Qué querés de nosotras? ¿Dines? ¡Te nos podemos dar un dante! ¡Golos, en el camino de 3, nos vamos a ir! ¡Ok! Me paráis que antes entenderán el inglés que el belsetán Ya voy yo a la cuenta ¡One, two, three! ¡Mirad! ¡Una nava espacial! ¡Hala! ¡Ya estemos en Ibiza! ¡Tin pues! ¡Un día tan estresante lo millón! ¡Yé! ¡Marchanos hasta el hotel! ¡Sí! ¡He prisa! ¡Que he pedido cita a las seis paunas esfregas hawaianas! ¡Ay sí! ¡Me muero de ganas! ¡Yo me entiendo que fuera el cutis! ¡Bueno, bueno! ¡Yo voy trucando a la limusina! ¡Es plan que nos fuimos en el hotel! ¡Me pide el asiento de barba! ¡Cuando llega el hotel me pienso chitar! ¡Una siesta de mil años! ¡Tenemos una habitación reservada! ¡A qué nombre yo! ¡A Jigón Bawes! ¡Pues no me sale cosa con ese nombre! ¡¿Cómo?! ¡Yo quiero la mía habitación! ¡Señorita, tranquilícese! ¡Ni se talcurra sin molotear con yo! ¡Que Maytín me caso e wey en la despedida de soltera! ¡Esoy escravas y nada de tos! ¡Vale, vale! ¡Tómese un tranquimacín! ¡Ele encima me provocas! ¡Yo os doy una habitación! ¡Pero por favor, no la soltéis! ¿Cuántas sé? Somos 6 personas ¡Denos la habitación! ¡Més cara que tengo! ¡Cama mía, vienes aquí! ¡Lucía, gracias a que te has metido a ti esa! ¡Tenemos la habitación! ¡Tengo fambre! ¡Vimos a cenar! ¡Alfino! ¡Ay, yo no me pago ni el sushi! ¡Pues no me interesa! ¡Yo el quiero con salsa de soja! ¡Pues yo con guacamole! ¡Y con wasabi! ¡Ana, pídele sushi vuelta y vuelta a la plancha! ¡Sí, que si no me entraron misakis! ¡Vimos al hotel a cambiarnos y despedida de solteros! ¿Totas querés un refresco de cola? ¡Sí! ¡Camares y refrescos de cola! ¡Ahora mismo! ¡Me encanta esta canción! ¡Vamos a bailar! Voy a decirle al DJ que meta la canción del verano. ¡Te acompaña Elena que recibe la cosa a mis de beber! ¡Tú acompaña Elena! ¡Entre mis tanto yo voy a por bebidas pa' todos! ¿No nos conocemos? ¡Y yo te parís a tú! ¡Por cierto! ¡Me digo DJ Charly con la chiste cara! ¡Pues DJ Charly mete la canción del verano! ¡Ahora mismo! ¡El temazo del verano! ¡Imos, musicotes! ¡Imos, musicotes! Esta canción me la sé de memoria. ¡Imos al centro de la pista! ¡Vale! ¡A bailar! ¡A daros todos! Son las 7 del Maiti, me paréis, que hay que ir marchando Pues ímonos sin pagar Señoreta, es claro que tienes que pagar Sí, sí, pagaremos, pagaremos Que truquen a la limusina, si no, no llegaremos nunca al hotel Ya truco yo, ¿tos paréis, lindas? Paras cuenta que acabo de limpiar la limusina Uy, se me ha caído el refresco de cola Pues 50 euros de multa Y vamos a dormir Sí, que Maitín y el Gran Día Zagalas, despertazos, que cal cambiarse ¡A la brisa! Pero tú no llevas el DJ Sí, pobreta, pero el presupuesto de la peli No da más actos Bueno, somos reunidos así Pa' chunir en matrimonio a Lucía e a Ivonne Lucía, ¿quieres amar a Ivonne en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad? Sí, quiero Ivonne, ¿quieres amar a Lucía en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad? Sí, quiero Pero el poder que me declara, tos declaro mujer e mujer Les charla el comandante País que llevo el turno Mantienen la calma Ni turno, no tenemos la fiesta No, la he sido de daño Uy, se me ha caído el refresco de cola Pero a ver si tiras el vaso un buen mejor Claro Uy, se me ha caído el refresco de cola Uy, se me ha caído el refresco de cola ¡Avación! Es que no me enteró Es que no me enteró ¡Ah, me ha caído en el brazo!